La gobernadora del Valle, dirían Francisca Toro, ratificó el compromiso que tiene la administración departamental con el fortalecimiento de la industria panelera de la región. Luego de una reunión con la Junta Directiva de la Federación Departamental de Panela, la gobernadora se comprometió a estudiar la propuesta que les pediría mejorar los trapiches y optimizar la comercialización del producto. Las solicitudes van en cuatro cosas. Uno, mejorarles sus trapiches. Segundo, poder fortalecer y renovar la caña que les da el insumo para poder hacer la panela. Tercero, que podamos promocionar la panela, que es excelente en su valor nutritivo. La podamos promocionar para que más vallecaucanos y vallecaucanas coman panela, tomen agua panela, que es muy rica con limón, es promocionarla y comercializarla. En esos cuatro puntos es que ellos están solicitando y nosotros vamos a estudiar la propuesta, pero de todas formas vamos a apoyarlos y a colaborarles. El sector panelero del Valle es uno de los más grandes del país debido a la alta producción de caña que tiene el departamento. Sin embargo, la producción de los últimos años se ha visto afectada debido a que no se han renovado los cultivos. La asistencia de la gobernadora, eso ha mucho que decir del compromiso que ella tiene con los paneleros del Valle del Cauca. Se hacen cinco peticiones importantes y básicas teniendo en cuenta las necesidades de los paneleros. Venimos de una afectación crítica por el verano, los rendimientos en los cultivos bajaron en un 40, 50% y en lo que vamos a enfocar del control y vigilancia de la panela, que son las panelas de derrite o panelas de dudosa La gobernación actualmente a través de la Secretaría de Agricultura viene fortaleciendo las cadenas productivas de los sectores altamente competitivos en el mercado. La caña de azúcar y la panela entrarían a ser parte de este plan. 28 proyectos que permitirán ampliar la oferta de espacio público para el disfrute y el gozo de la comunidad en 18 municipios del Valle del Cauca hacen trámite en el Departamento de Prosperidad Social, con lo que se pretende generar entornos de recreación y convivencia. Estamos hablando de unas inversiones del Gobierno Nacional por encima de los 10 mil millones de pesos, las cuales tendrán una cofinanciación por parte del Gobierno Departamental y de esta forma la señora gobernadora contribuye a la oferta de la ampliación del espacio público de todos los vallecaucanos. Los 28 proyectos de la Administración Departamental serán obras para complementar los proyectos de vivienda que lidera el Gobierno Nacional y que requieren acciones de impacto social. Aquí van a haber todo tipo de escenarios deportivos, van a haber canchas de fútbol, van a haber biosaludables, van a haber todo lo que son cubiertas para coliseos, en fin, una serie de espacios públicos que precisamente tienen que ver con el disfrute, con el goce de los derechos del bienestar de toda la población vallecaucana. El equipamiento social consiste en brindar condiciones para disminuir la deserción escolar, eliminar focos de violencia y drogadicción y mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos. Se realizó el local del Pacífico en el Palacio de San Francisco con la participación de los cuatro departamentos que lo conforman, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. La reunión desarrolló como punto principal la designación del presidente y de la Secretaría Técnica del organismo para el periodo 2017-2018. Se ratificó la Secretaría Técnica por parte del departamento del Valle del Cauca en cabeza del director de planeación departamental y eso permite que nosotros seamos el área digamos responsable de viabilizar los proyectos y conseguir su aprobación para que por medio las regalías, pues evidentemente se logre generar un proceso importante de desarrollo en nuestro departamento del Valle del Cauca. El OCAT Pacífico es la instancia donde se priorizan los proyectos más significativos por parte del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional que son los que manejan las regalías en el Valle del Cauca. Fue un punto de inicio, si se le puede llamar así, en los cuales se dieron las reglas de juego de estos OCAT, de estos órganos colegiados de administración y decisión, se le anunció el compromiso que debe tener la institucionalidad de estar de manera recurrente asistiendo y estando también de manera virtual, porque algunos OCAT se realizan de manera virtual muy pendientes de la realización de estas juntas directivas y se le pueden llamar así. El órgano colegiado de administración y dirección OCAT del Pacífico también eligió al gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, como su nuevo presidente. Aquí nos juntamos gobiernos municipales, departamental, nacional, para tomar decisiones que son fundamentales a la hora de decidir la suerte de nuestros pueblos. Luego que la sobreexplotación del buche de la corvina a nivel mundial causara impacto en la especie, el Departamento del Valle a través de la Secretaría de Agricultura se encuentra monitoreando los niveles de pesca y consumo del animal para no generar alertas en la región. Nosotros desde la Secretaría de Agricultura con la Autoridad Nacional de Pesca se ha venido haciendo monitoreo y hasta ahora los niveles están controlados. Lo que queremos es que se siga como la conservación de la especie y que se haga un comercio controlado y legal. El buche de la corvina tiene gran comercialización en Asia debido a que es considerado como un alimento exótico. Por esto a nivel nacional ya se han prendido las alarmas para preservar la especie. Ahí es donde se entraría a coordinar y a controlar su comercialización por parte de las autoridades. Hasta ahora está normal, pero lo que queremos es que esto no vaya a sobrepasar a unos niveles como está en el exterior de comercialización y tráfico del buche de corvina. Este trabajo de monitoreo que se hace en el Pacífico Colombiano tiene como finalidad no alterar la cadena del pez y preservar la especie. Hoy es legal, hoy lo estamos haciendo de una forma controlada. Todo el que quiera comercializar corvina lo único que debe hacerse es inscribirse a través de la autoridad nacional que es la UNAP y nosotros como Secretaría de Agricultura hemos estado monitoreando para que se haga de forma responsable porque lo que queremos es una pesca responsable y sostenible para el medio ambiente. La gobernación del Valle del Cauca en la entrada principal del edificio Palacio de San Francisco tiene un punto de información para la atención y orientación de los Valle Caucanos en los diversos servicios que presta la entidad y sus entidades descentralizadas. ¡Gracias!